Ella es una canción de las más lindas del disco para mí por lo que significa la letra describe a la figura de una mujer o de la mujer en realidad porque no habla de una sino de la mujer en general la describe de una forma maravillosa con todo el detenimiento a contar lo que significa la mujer para nosotros una mujer que siempre nos acompaña que está en dos lugares al mismo tiempo que no sé cómo hace que con su belleza nos ilumina y la verdad que es un milagro como dice la canción así que ella también es un tema muy importante del disco